La pelota por arriba, el rebote, está el primero, el disparo, pide el mano de Pereira. ¿Penal? ¿Penal? ¡Ay, penal! Penal a los cuatro minutos a favor del conjunto del cholaje. Dice Pereira que primero le pega en el muslo y que después le... Vamos por él, ha hecho el remate de Pérez, sí. Sí, sí, le pega en el muslo y luego le pega en la mano. Brava esta, brava esta acción. Trae alzado, pero bueno, es un movimiento de mecanismo. Trata de... Obviamente no es potería, ¿no? Silvatazo, llega Miller, ¡gol! Pero va muy lento, va muy lento. Inclusive antes de que contacte la pelota Bolaños, Jiménez ya se fue. Entonces... Ahí está Bou, silvatazo de Pérez, llega Bou, va contra Jiménez, ¡Bou! ¡Gol! Previo al remate, es hasta la paradiña y luego, ¿no? Gira el... O Saldívar, ojo con esta, llega el 3 a 0, ahí está el 3 a 0, la tiene Méndez, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Y entonces dice, bueno, pues una chica a la cancha, no ve nunca a Méndez, ¿no? Dios santo, y luego define muy bien, hace una bicicleta, se lo quita, y luego la tira cruzando.